Hey pichones, esta vez tendremos que reventar todo lo que nos pongan enfrente, así sea una construcción o hasta un ejército tendremos que ir a por ellos A ver, el primer nivel es como el tutorial y lo bueno porque no tengo ni la menor idea de que se tiene que hacer Tenemos que hacer que lo que tenemos del lado izquierdo, plasmarlo ahí, a ver si nos sale Lo único de lo que estoy segurísimo es que tenemos que destruir esa casa, es lo único que sé Y al parecer llevan ruedas, tiene sentido, si no como va a avanzar, ya solo estas dos y creo que ya, ya está Siguiente paso, coloca tu máquina en el suelo, perfecto, ya está lista Perdón hermano, pero no es nada personal, pero es mi trabajo También las ovejas, puede que las aplaste tantito o bastante porque miren salen a chorros de sangre, o sea miren A ver voy por esa y para que vean ir a... Joder es en serio, cuánta sangre puede salir de una oveja Molino sureño, tenemos que destruirlo pero solo que está un poco elevado A ver, tenemos esto que son como tipo lanzas, lo pondremos aquí enfrente porque... Porque se ve más guay, le ponemos otras dos para que me vea más intimidante A ver, quítense gallinas si no quieren morir, no se me atraviese ninguna A ver, hay que subir, hay que subir, si mira, si se puede, si se puede Hay que subir un poco más, ahí me quedé atorado Creo que el error está en estos dos, como que no me dejan subir muy bien, así que hay que quitárselo Esta vez vamos con todo, subimos porque subimos, yo sé que lo vamos a lograr, yo lo sé Perfecto, es que esa lanza está chetadísima Solamente lo tocó y lo reventó Campo de batallas viejo lamento, tenemos que llegar a ese símbolo Oh, estas ya son para que le dé dirección, o sea, ya para que no vaya en línea recta A ver, tenemos que quitar las llantas de enfrente Ahora agregamos estas bisagras de dirección Que son la hostia, para que pueda ir a donde yo quiera Uy, es un poco difícil el manobrear, así que ovejas, si se pueden quitar Ya no es culpa mía si las atropello, eh Yo estoy haciendo lo que puedo Derecha, izquierda Es un poco lento el cambio de dirección, así que... Joder Bueno, eso fue culpa mía Hay que modificar un poco el diseño porque está muy ancho y cuesta dar las vueltas, la verdad Supongo que entre más angosto podré manobrear a mi antojo Es más, hasta yo creo que podré derrapar Por último una lanza, ya que si se me atraviesa una oveja, ahí quedó Un poco mejor, un poco mejor, así que... Veamos qué tan bueno soy intentando aplazar a todas las ovejas que hayan aquí Así que no se les ocurra esconderse porque de todos modos los voy a encontrar Esta quiere morir prácticamente, me dice aplástame por favor Creo que ya son todas Uy, 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 la ando cagando Otra vez, otra vez Tranquilízate Vamos al punto, sanos y a salvo, ya, perfecto Misión lograda Tenemos que destruir esa casa y el molino, perfecto Podría rodear esa mini moralla, pero pues sería un poco aburrido Y esa bomba está por algo ahí, así que... Aquí tiene que haber algo que nos sirva Armas Uy, esta ballesta nos queda de maravilla Es que este juego es sumamente fácil Me ponen enfrente de una bomba, me dan una ballesta A ver, apunten y juego Ay, qué divertido es este juego Lo que le falta al juego de entorno, porque prácticamente no hay nada Le sobra de sangre, o sea, explotan a chorros Aún no domino al 100% el manobrar con esta, pero... Ya, por lo menos destruí ya una Estoy dudando que suba No, a ver, me la hago, me la hago No, 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 me atoro, me atoro A ver, hay que subir como de lado, porque de frente ni a putazo subo Uff, pues en serio me voy a tener que enfrentar contra todos estos Es uno, dos, tres, cuatro hordas No sé si aguante demasiado Hagamos una prueba, a ver si soy pieza y... A ver cuánto aguantamos Permiso, que voy pasando Como salen volados O sea, caen y se estrellan y pum La sangre sale disparada Puede que si no lo pasemos Estamos reventando Joder, ya me atoré No, ya me atoraron el auto Vamos a modificar un poco la estructura Para que aguante más Para que todo a quien se atraviese Lo reventemos De primeras necesitamos llantas Estas están muchísimo mejor Perfectas para aplastar a quien sea Me está gustando, pero... No sé por qué, pero le veo forma como de tractor Uy, llamas, lanza Que no es al revés, lanzallamas Ponemos una aquí Yo creo que lo voy a llenar de puros lanzallamas Yo creo que ya solo este y queda Es hora de soltar a la bestia parda No creo que tengan la oportunidad para detenerme Es que miren, voy a reventar Es que paso y no hay nada que me detenga Y creo que también me estoy quemando con ellos No sé si yo solito lo provoqué Vamos a quitar estos dos Que puede que por eso me empecé a incendiar Puede ser Una prueba rápida antes de que empiece a rostizar a todos Quiero ver quién me incendió Entonces ellos son los que me empezaron a incendiar Uy, eso va a ser un gran problema Oh, joder, no vi la bomba Bueno, ya vi cuál es el error entonces Plan B Tengo que hacerlo rápido y no acercarme demasiado Porque en el momento que se me amontonen Ahí es donde me voy a empezar a incendiar Y tengo que evitar hacer eso Eso es lo que tengo que evitar Porque miren, me voy a incendiar y ya Se fue todo al carajo Se ven muy guay los lanzallamas Pero yo creo que los vamos a tener que quitar Porque solo me estoy incendiando Uy, esta vez llevo más estilo Pero me veo más intimidante, no se me atrevisen Porque los perforo Ahora sí, déjense venir Oh, pero ¿por qué timbra demasiado? Y ya se deshizo esta cosa No aguantó nada Lo bueno que los soldados son subnormales Porque, o sea, ¿a qué carajo se le ocurre ir a parar una máquina así? Y si esta vez le ponemos un poco de protección a las llantas delanteras Porque se está trozando a la mitad Puede que funcione Yo creo que con estos explosivos bastarán Uno más aquí Y hay que llenarlos de puro cohete Y de todos modos no me los cobran, son gratis Así que yo creo que con esto ya basta Ya es suficiente con esto Veamos si sale como pienso Y casi, casi Yo me imaginaba una explosión más grande Pero ve Creo que hubo un error en el frente Porque ya se cayó un poco Pero sigue de pie, sigue de pie Mientras yo pueda reventar Que siga todo esto Ahí la llevamos, ahí la llevamos Ya llevamos más de la mitad Así que, por favor Si se dejan atropellar Yo se los agradecería demasiado Déjense atropellar, por favor Antes de que se troce esto Perfecto, perfecto Ya acabamos Yo sabía que con este diseño Ese era el bueno Joder Bueno ya, es lo de menos Ya acabamos el nivel Antigua mina Arroba y entrega Dos minas de hierro Así que Nomás tenemos que mover eso y ya Perfecto Más fácil no se puede Hay que volver al diseño original Porque necesito algo más ají Y el otro es un poco torpe Y no, no creo que pueda Hacérmela Solo hay que empujarla al centro Y creo que ya está Qué fácil Esta con que la toquemos Va a llegar solito a su destino Así que Chusa Perfecto Piedra vertical Tenemos que destruir esa piedra Que está vertical Veamos qué tanto se nos va a complicar Y creo que bastante O sea, me está tirando un rayo Y ya me incendió en el auto Y para subir Creo que nos va a costar demasiado Y si me acerco a lo demasiado Y con esta ballesta La reviento ¿Se podrá? Yo sé que se puede Yo sé que se puede No, 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 no Esa flecha ni siquiera Llevaba dirección Se supone que con esto Podemos volar No sé si nos ayuda a subir Un poco más fácil La verdad No sé si funcione Pero vamos a ver Y no, no, no Un completo fiasco Vamos a cambiar de plan Por lo que se ve Con máquinas terrestres No se puede Así que vamos a volar A ver Si vuela Ah, perfecto Ahora hay que ponerle algo Para que vaya hacia adelante No solamente hacia arriba Me está gustando como se ve Solo hay que ponerle esto Para que vaya hacia adelante Y... Pero qué carajos O sea, ni voló Y ni fue para enfrente Con este puede que ya se equilibre el todo Y puede que vuele Y eso espero Porque ya me estoy desesperando Y no, no, no Hace todo menos volar Probemos con estos globos Tal vez sea un poco más fácil De volar Porque los otros No, no puedo Bueno Subo por lo menos Parejo Le agrego esto Para que avance Y no solamente Vaya hacia arriba Le ponemos un globo más Para compensar Lo que le pusimos de enfrente Pero creo que no Se ve un poco De pico Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Funciona por lo menos Sí, sí Funciona Ahí la llevamos Ahí la llevamos Solo hay que poner un poco de contrapeso Y creo que es más que suficiente Creo que esta es la buena Tiene buena pinta Tiene buena pinta Ahí vamos No, no Me lo está quemando No Solo hay que esperar Que suba Solo hay que esperar eso Porque es un poco lento al subir Pero estoy seguro Que va a funcionar Eso espero Ahí voy Voy con todo Voy con todo ¡Sí! ¡Sí! Por fin Por fin Lo tiré Pero ¿Por qué no me lo cuentan? O sea No creo que también tenga que matar a las ovejas ¿O sí? Podría apostar Lo que quieran A que esta es la buena Yo sé que esta es la buena ¡Sí! Ya solamente las ovejas Ya solamente las ovejas No intenten huir Ya no me jodan más la existencia Por favor Creo que ya Ya, ya, ya Ya me debería de pasar el nivel Con una hilera de cañones Es imposible que no la tire Espero que sí la tire Porque ya me estoy desesperando La verdad ¡Fuego! No puede ser No aguanto Vamos a reforzar Todo lo de abajo Con eso yo creo que aguanta Esta es la buena Esta es la buena Yo siento que sí Yo siento que no No, no Ni una es buena Con esto yo creo que no van a salir volando A ver Reforzamos aquí abajo Porque creo que sí Es muchísima la fuerza Un poco más Y yo creo que ya Con esto es más que suficiente A ver Veamos si funciona Dime que sí No Es que o sea Es que ni una bala le da Ni siquiera ni una le dio Yo creo que vamos a tener que empezar Desde el principio Otra vez A ver Ponemos esto y Mmm Es que ya no sé ni qué poner Y si esta vez utilizamos explosivos Pero es que no sé ni cómo se sujetan Mira Anda bailando O sea No, no, no No está sujeto a nada Con la tecla T se activa el explosivo A ver qué tanto daño hace O sea Me estuve rompiendo la cabeza Y era más fácil de lo que pensaba Sigo sin creérmela Bueno Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Ya, ya, ya Estoy harto de este juego Si les gustó Darle like Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!